Irina Baeva subió una foto en el puente de Brooklyn, en Estados Unidos, y lo último que llamó la atención fue el puente, pues se le nota un pequeño detalle, que algunos aseguran es solo la imaginación de los usuarios y otros dicen, es señal de algo fuerte. La rusa lleva una falda ajustada que muestra un poco de pancita, internautas preguntaron si comió de más en sus vacaciones o está esperando un bebé. Hace poco la actriz y modelo negó cualquier posibilidad de tener un bebé en estos momentos, de hecho, aunque su relación con Gabriel Soto ya no está para nada escondida, los famosos no han publicado fotos juntos en sus redes sociales. Ella asegura que no estaba embarazada y no me enteré. No, chicos es totalmente falso. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos, y el día de mañana se inventan cualquier cosa. Eso es totalmente falso, yo no me enteré. Los internautas han estado pendientes de cualquier cambio en la figura de la joven. Imágenes tomadas de Instagram. La actriz estrella nacida en Moscú tiene 26 años de edad y Soto 43, él ya es papá por partida doble, luego de su relación de 10 años con Geraldine Bazan. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente.